En Farmacia Santa Marta. Amigos televidentes en todo el país, muy buenos días, bienvenidos a Conexión Comunitaria. A partir del día de hoy a las 8 de la noche rige en varias provincias del país un toque de queda que durará hasta las 5 de la mañana del día lunes. ¿Qué tal José? Buenos días. Hola Mónica, ¿qué tal amigos en todo el país? La propuesta del COE que fue acogida por el presidente de la república busca solucionar de algún modo el colapso que enfrentan los hospitales por la cantidad de enfermos afectados por el COVID. Es que los afectados siguen llegando y no hay dónde ponerlos. Así es José, de este y otros temas les estaremos hablando a lo largo del informativo, pero antes veamos nuestros titulares del día. 16 provincias del país en emergencia sanitaria, ante esto el presidente de la república ha acogido el pedido del COE nacional y ordenó el toque de queda desde este fin de semana. De a poco pacientes del COVID que no pueden ser acogidos en hospitales públicos ni en clínicas privadas, mueren en sus casas y hasta en ambulancias donde no pudieron hacer nada más que resignarse. La zona 8, la más violenta del país, hasta el momento registra 160 muertes, la mayoría al estilo sicariato. El último reporte de los pueblos olvidados a la orilla del río Guayas. Créanme lo que está onda, la carretera está feísima, pues no podemos ni salir a ver si a comprar cualquier cosito, a ver un producto. Balean a tres hombres al pie de una casa en el sur de Guayaquil. No sé, pero por ahí ahorita que me van enterando dicen que es a otro más, sino que él ha estado con pa... Usted sabe, pero aquí pagan justo por pecadores. Y en deportes, Liga e Independiente del Valle empatan en Copa Libertadores. Lo más buscado con un avance es lo que nos presentará. Así es, licenciado, el supercampeón honorífico de la Copa Libertadores de América, el Independiente del Valle, no hizo más que empatar como dueño de casa, frente a un Justicia y Vigilancia, bueno, Defensa y Justicia y Vigilancia que le empató el partido aquí. Es más, Defensa y Justicia y va ganando lo empate Independiente, el supercampeón que dejó escapar la oportunidad de meter algunos goles y hacerse de los tres puntos en esta Copa Libertadores de América. Puede quedar campeón el Independiente después, todos tienen esa posibilidad. Pero de allí a pintarlo como el superequipo que ya hay que darle la Copa honorífica, campeón honorífico. Ese es un despropósito de algunos que conozco como este, de producción, que se le canta en halagos para el equipo de Independiente. Un buen equipo, pero esto recién comienza. Liga, Liga, Liga. ¡Ay, Liga, Liga! Liga empató contra Unión La Calera, una cosa terrible lo de Liga. Un empate que debió haber sido un triunfo porque todos los pergaminos de la Superliga que ha ganado todo el campeón, el rey de copas, único rey de copas en Sudamérica es Independiente de Avellaneda. Ese es el único rey de copas, aquí no hay más rey de copas, señores de Liga. Así que empataron contra Las Calderas, Las Calderas, ¿no? Unió La Caldera o La Caldera y según su nombre y su rey de gambre, tendrían que haberle metido unos cinco goles para La Caldera, así como turro, cinco goles. Sin embargo, iban perdiendo y tuvieron que empatarlo. Gran actuación de Billy Arce, un jugadorazo que parece que ya se ha vuelto a los caminos del señor y se ha dedicado a jugar al fútbol. Bien, arrancamos con la información y ninguna persona que no tenga un salvoconducto o que cuente con una justificación respectiva podrá circular dentro y fuera de la ciudad. Con esta disposición, la Fuerza Armada y la Policía tratarán de controlar las reuniones y fiestas clandestinas que han incidido en el alto número de contagios en el país. El presidente Lenín Moreno emitió un nuevo decreto en el que se establece un nuevo estado de excepción en 16 provincias del país y confinamiento durante los fines de semana. Esto ante el crecimiento acelerado de casos de COVID-19, así como la saturación hospitalaria. El estado de excepción rige desde las 20 horas del día de hoy, viernes 23 de abril, hasta las 23 horas con 59 minutos del 20 de mayo. En las provincias de Azuay, Inbabura, Loja, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tunguragua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. Es así que con dicha medida, de lunes a jueves, no se podrá circular desde las 20 hasta las 5 horas. Y desde las 20 horas de hoy hasta las 5 horas de lunes, la medida será ininterrumpida. Es decir, el fin de semana nadie podrá circular ni estar en las calles. Quedan exentos de esta medida los servicios de salud, seguridad pública, sectores estratégicos, servicios de emergencia vial, sector exportador y su cadena logística, prestación de servicios básicos, provisión de alimentos y medicinas, trabajadores de los medios de comunicación, emergencia justificada, servicios bancarios, funcionarios electorales, abogados, entre otros. Las personas que tengan cita de vacunación agendada o citas médicas u odontológicas podrán circular con su respectivo justificante. Y el Hospital de la Policía de Quito fue declarado en emergencia, pues aparte de estar saturado no tiene ni medicinas, tampoco tiene oxígeno para el área de cuidados intensivos. La misma situación atraviesan otros hospitales en el país, que han tenido que improvisar sitios para atender a los enfermos. El director del Hospital de la Policía de Quito, Javier Buitrón, ha dado a conocer que firmó un documento en el que se declara el Hospital de la Policía en emergencia, pues manifiesta que las unidades de cuidados intensivos desde hace dos meses están al límite. Manifiesta además que dentro del área COVID solo cuenta con dos espacios disponibles, pero que serán ocupados rápidamente, dice, pues hay 30 personas esperando ser atendidas. A esta problemática se suma la falta de insumos y medicinas. Es así que con la firma de esta declaratoria se podrá realizar la adquisición de una manera más rápida de todo lo necesario para seguir enfrentando al COVID. Y en otra información, el municipio de Guayaquil y el gobierno continúan adelante con el plan de vacunación. El Ministerio de Salud ha abierto nuevos puntos de vacunación para suministrar la dosis. Tanto el municipio de Guayaquil como el gobierno central continúan efectuando la vacunación contra el COVID-19 de manera normal. El Ministerio de Salud continúa ampliando sus puntos de vacunación. Es así que el gobernador del Guayas visitó el nuevo punto de inoculación que estará funcionando en la Universidad Católica de Guayaquil y que se suma a los 17 puntos desplegados en la provincia del Guayas. En días pasados, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el sector de Monjas, donde las brigadas de médico del barrio y las manuelas inmunizaron en sus domicilios a 60 personas con discapacidad. El gobierno nacional espera vacunar a 5.000 personas con discapacidad en estos días en distintas modalidades. Bien, aquí hacemos nuestro primer corte y ya volvemos.